Estamos en Calistoga, en el Valle de Napa. Este lugar que está aquí atrás es el Castelo de Amorosa, traducido al español, el Castillo del Amor. Fue terminado en el 2007, se tardaron alrededor de 15 años. Utilizaron 8,000 toneladas de piedra cincelada a mano, piedra local. Trajeron más de 200 containers desde Europa con muebles y utensilios para decorarlo en la parte de adentro. ¿Qué tiene de particular este lugar? Que tú puedes hacer una cata de vinos adentro, también puedes hacer un tour alrededor para conocer cómo hacen el vino. Incluso esta iglesia tiene un puente legadizo, como los castillos. Es un castillo de estilo toscano. Hay muchísimos sitios para hacer catas de vino, hay muchos lugares para degustar y conocer, pero creo que este con este castillo o algo así, si me da es muy difícil conseguirlo en esta área. ¡Gracias!